¿Qué te vas a hacer, Rafa? ¿Qué pasa, Rivas? Que me he dejado la cartera en el vestuario y ahora no puedo pagar. Ah, bueno, ya no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? ¿Y qué haces? ¿Te cuelas? No, tengo mis servicios de transporte LFT de Orange. ¿Y eso qué es? Mira. Una aplicación con la que puedes pagar en el bus y en el metro con el móvil. Solo tienes que acercarlo a la validadora y ya está. ¿Y cómo te la has bajado? Muy fácil. Entra en Google Play y te descargas la aplicación NFC de Orange. La verdad es que esta aplicación es genial. Lo que es genial es que viene el bus y ya tienes billetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!